¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos con nuestra actriz invitada, nuestro personaje estrella. Te dije que antes de ir a la pausa te iba a decir algo que salió. No se lo he dicho. Díganle que me diga, por favor, díganle que me diga, por favor. Yo te lo voy a decir, pero lo que pasa es que es como fuerte. A ver, déjame ver. Hablan de un proceso muy, 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 vamos a decir, fuerte. En la edad de 37 años hubo una muerte. Es mi mamá. Oh, Dios. Eso es lo más duro que me ha pasado en la vida. Oh, Dios. Sorry. Bueno, sorry. Dice que ese evento todavía, todavía está allí como que, ¿sabes? Te remueve de vez en cuando. Ah, claro. Obviamente. Claro. Obviamente. Que hay que sanar, ¿no? El temita, ¿no? Uno, la muerte de tu mamá. Pero para ver... Pero si supieras que fue una muerte muy dolorosa porque yo estaba muy pegada a mi mamá. Mi mamá estuvo en terapia intensiva por 11 días y estuve al lado de ella. Estuve con ella. Y de ella, la ayudé a irse. Viví todo el proceso de duelo, de dolor. Pasé todo el primer año absolutamente... Ok. Me dequé, lloré todo lo que tenía que llorar y no sé cuánto. Es un dolor con el que me he acostumbrado a vivir. Sí. Pero ¿sabes qué me dice, mi amor? ¿Qué? Que energéticamente... Tú sabes que cuando uno saca ropa del clóset, inmediatamente llega ropa nueva. Claro. Cuando un ser, y la comparación no tiene ningún respeto, ni ninguna, vamos a decir, semejanza. Solo en el detalle que cuando en un grupo familiar falta un miembro, otro miembro, de alguna manera ocupa el lugar, el espacio y se encarga energéticamente de mantener armonizado el grupo familiar. Y esa fuiste tú en tu familia, energéticamente hablando. Tratando de ser el soporte que hacía tu madre y no se puede. Me copias. Porque de alguna manera, entonces, te has pechado tú, te has castigado en ser más libre aún con tu vida. No sé si me explico. ¿Me castigué siendo más libre todavía? No, 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 no. ¿Me castigué en la libertad? ¿Me quité libertad? Te quitaste libertad. Libertad para poder realmente, ¿sabes? Es como que la mamá viuda, pues, o la mamá sola, o la mamá... No. Bueno, no, eso es lo que dice. Ok. Lo respetamos, pero no. Pero manténlo allí, analízalo. No, sí, sí. Porque, bueno, ok, vamos a... Mi papá quedó muy solo, yo estuve ahí. Tu papá te quedaste pendiente de tu papá. Pero luego yo me fui, incluso mi papá se murió estando yo en Argentina y eso sí fue doloroso. Pero por eso, porque como te quedaste encargada, es como que sí, ¿sabes? Fallaste, ¿no? Una cosa de que, ay, no lo pude cuidar. Esas cosas que uno se autoagrede y se autocritica. Te habías quedado encargada de ser como la sustituta de mami, sin serlo, porque no lo eres realmente. Nunca puede ser uno la madre, eso no. Pero uno, pues, suple, vamos a decir, necesidades de ese ser con el grupo familiar. Ok. Yo lo dejo ahí pensandito. Pensandito, pensandito. Para poder sanar después el tema de papá en relación a mamá y el tema del abandono y del desapego y el vivir cada quien sus vidas como corresponde. ¿No? Entonces, vamos a mandar unos angelitos para que esta noche te hagan terapia y te puedan hacer entender perfectamente que eres libre para amar y ser amada y ser feliz. Y hacer una vida, pero absolutamente familiar tú contigo. Ok. Aunque yo no me quejo de mi vida. No, si tu vida es muy divertido. Yo tengo una vida absolutamente plena. No puedo decir lo que tienes en camino, pero hay proyectos y según mis seres de luz que dicen cosas maravillosas, eso está. Pero no vamos a decir que pronto veremos de ti, ¿verdad? Si estás en una pausa, de esas pausas que hacen los actores cuando hacen un trabajo muy fuerte, como lo que te tocó con... Con Nickelodeon, fue el año pasado completo, ahora está, pero está cocinándose algo que pronto, en nombre de Dios. ¿Y teatro? Teatro ahorita no hay nada. No está pensado nada. ¿No quieres hacer teatro? Me gustaría hacer teatro. No quisiera hacer microteatro por un rato, porque hice mucho. Hiciste mucho microteatro. Y es muy agotador, es realmente, es una experiencia fabulosa, tener la gente tan cerca, casi que le puedes escuchar el olor, si eso se pudiera, ¿sabes? Y eso es fabuloso, pero seis, siete, ocho funciones en una noche, es agotador. Es agotador, te desángra, te... Sobre todo si el personaje es muy fuerte a nivel, a nivel actoral, dramático, que llores, que, ¿sabes? Que sufras esas emociones densas, la carga de adrenalina en uno es fuerte. Sí, pero igualito es mucho trabajo. O sea, yo hice mucha comedia porque incluso no estoy de acuerdo en hacer drama en microteatro, porque te matas. Sí. Te matas. Pero en comedia también es lo mismo, te tienes que montar el caballo y bájate, y móntate el caballo, y en la comedia tienes que estar totalmente presente. Sí, 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 y muy atino, muy en el tiempo, no puede ir ni antes ni después. Antes y después, y tienes que estar vivo, muy aquí y ahora, muy oliendo al público, viendo dónde les gusta, cómo se están portando, cómo manejarle el humor a ellos también. Sí. Bueno, yo quiero, por cierto, que quiero una breve pausa aquí, que quiero a mis amigos de Houston, voy a estar a partir del 11 de mayo, la próxima semana, y vamos a estar dictando el taller de reprogramación del sistema de valores allá en Houston. Vamos a estar en, eso va a ser de Woodland, y obviamente ustedes van a conseguir a través de las redes sociales, mis redes, Belén Marrero, en todas partes, la información. Vamos a estar dando consultas en Houston, en Katy, y en The Woodland, y presentando en un taller de liderazgo también. Va a ser fantástico. Y no se lo pierda, no se lo puede perder. Nos gusta. Janet, me encanta que hayas estado con nosotros, me encanta que tengas tantas cosas buenas que dar, me encanta que sigas dando esas clases magistrales de actuación, esos coaching que das, y es un placer y un honor para mí tenerte aquí, y que hayas aceptado la invitación. No, más bien estoy súper contenta de haber estado, ha sido súper delicioso, y yo quiero que me hables más de todas esas cosas que estás viendo. ¡Ay, qué maldito! Y ya quiere una consulta privada. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Bueno, y a ustedes, mis amores, se les quiere muchísimo, cuídense, y será para la próxima semana. ¡Chao! Este programa fue presentado por... El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!